Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les saluda Gino Piñones de GQ Sounds y hoy les voy a presentar el sonido BPM GQ Dino E Piano para Kontakt, para Kronos, para PA600, PA900 y también para Motif, pronto Motif XF Motif, el Mox F6 y el Montage, ¿no? Este es un piano eléctrico de muchas capas, acá lo voy a arrastrar se llama BPM E Piano GQ, ¿no? es el último piano que hemos hecho eléctrico tipo Dino piano eléctrico y ahora, lo más importante, vamos a escuchar el sonido ahorita esta cosa es entre cuatro notas califónicas en el Kontakt como se dan cuenta tiene toda la dinámica completa de este tipo de sonidos es un sonido para producción musical de calidad profesional todo en 24 bits, 48 kiloherzios este piano se puede usar para funkys, para baladas para pops, para uptempos de este tipo de sonido Algunos inicios, ¿no? 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 Y PA600 para adelante, la PA moderna, ¿no? O sea, PA600, PA900, PA3X, PA4X, ¿no? También para la serie Motif, ¿no? Que es Motif XF, MOX F6 y Montage, que es el último, ¿no? Porque este sonido no viene en uno de esos teclados. Y bueno, lo único que tienen que hacer es entrar a la página que está acá en la descripción del video. En la descripción del video, en la descripción del video está toda la descripción del sonido como es. Entran a la página, compran por medio de Paypal, ¿no? Con su cuenta de Paypal y nosotros como máximo un día, máximo un día o a veces instantáneamente o unos minutos, enviamos, apenas recibimos la confirmación de pago. Enviamos un correo con un link para que descargue el programa, dependiendo de la plataforma que desee el usuario, ¿no? Bueno amigos, espero que les haya gustado el sonido y que cualquier cosa pueden consultarme también en el correo jinoqa.hotmail.com que está también en la descripción. Nos vemos. Hasta pronto.